puede ser una mezcla de toda la cultura de japón no vaya a ser que se salpique todo déjenme probarlo si esta soy yo antes de probar ramen estará rico sabroso delicioso como para chuparse los dedos sabrá extraño pero antes de todo esto que es el ramen y de dónde proviene esta comida tan popular hola lindas cómo están el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar probando un lugar de comida ramen estos últimos días me he estado sintiendo como que me estoy enfermando un poco entonces ocupo como una sopa calientita y vamos a estar yendo a un restaurante donde nunca hemos ido que se llama kung fu nuro así es de que vamos a recoger las cosas que vamos a comer regresamos a la casa y hacemos una reseña acompáñenme llegamos a kung fu noodles a recoger unas noodles que pedimos online un perrito woof woof 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 olviden que te acopame vean la bolsita que nos dieron acá atrás está una señora cocinando pescaditos carne um esta sopita se ve muy rica y pedimos dos sopitas de ramen nos dieron una bolsa muy bonita, usualmente siempre te dan bolsas de plástico pero esta vez nos dieron una bolsa muy bonita reusable, pagamos un total de $32.41 por las dos sopas que pedimos y el lugar se llama Kung Fu Nuros, ok viene en esta bolsa que está aquí y ponen los nuros por separado, dan lo que es el caldo en un plato y luego los otros ingredientes como los nuros, que viene siendo la pasta de ramen, no se diga pasta de ramen, creo que si, no estoy segura, dejenme saber en los comentarios como se le llama, ay no puedo abrirla, me amarraron mucho, ay hasta me quebré una uña, ok, olvidenlo, la voy a romper, adentrémonos rápido a un poco de historia a la era de los dinosaurios, no, no se crean, no es tan antiguo, ok un poquito de historia, hasta 1951 a ramen se le conocía como Shina Soba, en la actualidad se le conoce como Yuka Soba o como la mayoría de nosotros lo conocen, ramen, dicen que cada región de Japón tiene sus diferentes estilos de como preparan sus platillos de ramen, este lo compramos en Estados Unidos, entonces supongo que puede ser una mezcla de toda la cultura de Japón, el ramen es una sopa de fideo de trigo preparado con un caldo muy aromático y acompañado de distintos ingredientes, el ramen puede llevar carne, pescado o puede ser vegetariana, así es de que probémoslo como que me sabe a un caldo de pollo que le echas carne de puerco y se mezclan los dos sabores, sé que este caldo lo hacen hirviendo los huesos de pollo o los huesos de puerco y así es como pueden obtener este sabor, muy rico, está muy muy rico, vamos a ponerle aquí la carne, el huevito, más carne, aunque el platillo ramen haya sido proveniente de China, el día de hoy se le conoce más como un platillo japonés, después de la segunda guerra mundial, el ramen se empezó a volver como una comida fundamental para Japón estoy tratando de hacerlo con cuidado, no vaya a ser que se salpique todo ok, vean la pasta de fideo, como se está empezando a mezclar con el caldo ok, así va a quedar y nos vamos a esperar un ratito a que la pasta se suavice porque siento como que está un poquito dura entonces vamos a esperar un poco y sabían que Yokohama Japón se estableció la primer tienda donde empezaron a vender el ramen y el ramen lo exportaban de China y las personas que lo comían en Japón eran personas de China que habían migrado a Japón he tenido ganas de ir a una de esas tiendas donde entras y tienen así muchas selecciones de ramen y tú puedes escoger el ramen que te quieres comer y ya lo preparas y al último le agregas tu huevito sería una experiencia divertida ok, pero sin más que decir vamos a probarlo la pasta de fideo se ve ya un poquito más suave mmmm está súper rico una de mis amigas me enseñó a hacer esto, no sé si sea la manera correcta de comerte el ramen es poner la pasta de fideos adentro y luego ponerle un poquito de sopa para poderlos combinar mmmm mmmm al 5 yo le doy un 5 porque sí sí está muy 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 sabroso y viene haciendo esto como carne mmmm elote y acá nos pusieron por separado el caldo wow 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 entonces ya de ahí agarras ay ok jajaja jajaja pensé que le iba a hacer de uno por uno wow wow ok, honey, aquí te va un tenedor tenedor ok, ahorita que ya comiste un poco, ¿cuánto le das? mmmm, yo diría... un 4 ¿un 4? ok, ¿a qué te sabe? cuéntanos un poco de la textura ¿te sabe a caldo de pollo con carne de puerco y huevo? bamboo shoots, tal vez y mushroom mmmm y champiñones y nenes, estoy súper llena, gracias por acompañarme eso fue todo por el video del día de hoy así es de que antes de irse regálenme un like, suscríbanse y dejen sus comentarios exploren, adiós no 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 no